O sea, ojalá la pudiera conocer. ¡Marcos! ¿Qué, mamá? Hijo, se está haciendo tarde. Ve a la escuela. Seguro que te están esperando. Voy, mamá. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Parece que va a llover. Bueno, creo que me voy con mi moto. Bueno, me montaré. Bueno, vamos de camino al colegio. Oh, no, está lloviendo. Parece que no podré ir a la escuela. Bueno, tendré que esperar que pase la lluvia. Bueno, ya me voy. Para. ¿Esa es la chica que vive en la foto? ¿En un castillo? Déjame llevarla. Daré reversa. Bueno, hay que dar atrás. Vamos a dar reversa. Bueno. Chica, ¿quieres venir a montarte conmigo para que no te caiga la lluvia? Sí, gracias. Ok. Ese eres el chico que me quiere llevar. Está bien, ya voy. Hola. No te había visto nunca. Bueno, sí. Vivo. Me estás haciendo reír. Pero tengo que irme rápido, si no se me hará tarde en la escuela. Perdón, fue un error. No importa. ¿De veras? Sí, claro. Ahora nos vamos. Vamos. Gracias por ver el video